qué tal muchachos bien sigamos con otros ejemplos de despeje poco a poco vamos incrementando el nivel de exigencia y eso permitirá que ustedes también vayan aprendiendo creando bases para poder seguir haciendo mejores procedimientos ok vamos a vamos a enseñarles este despeje r va a ser igual a 2m por la raíz cuadrada de t sobre x muy bien y yo quiero despejar de aquí x bueno tranquilos muchachos tranquilos primer paso escribo 2m raíz de t sobre x escribo reescribo la ecuación ajá la pregunta es dónde está la variable que yo quiero despejar está en el primero o está en el segundo está en el segundo nuevamente en el segundo como está en el segundo hago el cambio de miembro y escribo de esta manera r está en el primero ahora lo coloco en el segundo entonces digo bueno 2m por la raíz cuadrada de t sobre x perfecto como yo lo que quiero es yo lo que quiero es despejar x me estorba la 2m la t y la raíz pero vamos a empezar por este señor que está aquí él está multiplicando porque está pegadito el radical si está multiplicando cómo pasa el otro miembro a dividir entonces si yo quito esto solamente me queda el radical entonces me queda raíz de t sobre x va a ser igual a r sobre 2m ok entonces tenemos yo para poder despejar x yo tengo que eliminar el radical yo tengo que despejar el radical obligatoriamente ¿cómo lo hago? lo hago de esta manera yo elevo al cuadrado a ambos miembros yo elevo al cuadrado a ambos miembros y que me queda se cancela esta raíz con esta t ¿si? y aquí se aplica algo así si yo tengo a sobre b al cuadrado ¿qué va a quedar aquí? esto es igual a que yo diga a al cuadrado sobre b al cuadrado entonces de lo mismo modo aquí me queda aquí me queda entonces t sobre x va a ser igual implica que t sobre a va a ser igual a r cuadrado sobre 2m elevado al cuadrado muy bien ahora para yo poder despejar aquí tengo que aplicar un artificio matemático acá ¿cuál es el artificio? a ver si yo tengo a sobre b va a ser igual a c sobre d si yo volteo a sobre b que me quede b sobre a yo también puedo voltear puedo voltear d sobre c fíjense que aquí está a sobre b aquí está el contrario aquí está a sobre d aquí está el contrario si yo volteo este puedo voltear este ¿de acuerdo? del mismo modo acá si yo coloco la x arriba y la t abajo y la t abajo yo puedo también voltear esto entonces me quedaría 2m cuadrado arriba y r cuadrado debajo ¿qué es? ¿qué es lo que me falta a mí para despejar? ah bueno lo único que me falta para despejar es que esta t que está aquí está dividiendo ¿cómo pasa el otro miembro? a multiplicar entonces si está dividiendo pasa a multiplicar ¿a quién? a este que está acá entonces me queda escribimos aquí el resultado porque ya no cabe x va a ser igual a 2m al cuadrado por t porque esta t está dividiendo y pasa el otro miembro a multiplicar por t sobre r cuadrado listo y ese es el despeje entonces hasta ahorita hemos dado la gran mayor la mayor parte de los artificios que nosotros podemos colocar para poder entender cómo son los despejes tienen que ir poco a poco vamos a hacer otro despeje en otro en otro video para enseñarles un poco más lo que es el procedimiento de eso de invertir los términos de la fracción y de esa manera pues quedar muy bien parado en lo que son despejes para que ustedes nadie les eche cuento de cómo despejar cualquier fórmula en matemática física química termodinámica lo que sea muchachos así que practiquen y hasta la próxima hasta la próxima entrega de despeje